Les explico lo que tienen ahí en los dos fresquitos, una es barbecue de piña, que va perfecto con cualquier tipo de carne y la chimichurri que es específicamente con la carne y el pollo, le da un toque especial en cada comida. Bienvenidos, familia, adelante, esto es Encanto Colombia, déjenme les presento a Encanto Colombia, esto es un pedacito, de Colombia, aquí en Saltillo, tenemos tres salones interiores y un área de terraza abierta, todo está inspirado en la velita Encanto de Disney, lo que son las habitaciones en la parte de arriba, las flores, la velita como centro de toda la estructura, eso es Encanto Colombia, tenemos por acá un salón, Salón Bogotá, Bogotá es la capital de toda Colombia, es un área muy bien ambientada, muy fresca, de hecho está decorada con el ambiente de los locos. Tenemos un área de barras, donde puedes conseguir todos los que son los productos colombianos, café, dulces, postres, harina, demás, estamos aquí en toda esta área de barras. El mejor café colombiano del mundo lo tenemos aquí en Encanto Colombia. Medellín, Medellín es una de las ciudades más bonitas de toda Colombia, porque tenemos el festival de flores más bonito, tenemos los techitos romos, su gente, su calidez, de verdad, Medellín es una de las ciudades que tienes que visitar cuando vayas a Colombia. Tenemos el salón Barranquilla, Barranquilla es una ciudad costera, de allá es Shakira, tenemos el segundo carnaval más grande del mundo, casi vamos a ser el primero, después de Río de Sanqueiro. Barranquilla es todo esto, flores, ambiente, color, mucha diversión, esto es Barranquilla. Y por acá, tenemos una sorpresa, con áreas abiertas, una terraza donde pueden disfrutar en familia, sentarse cómodamente y poder ver un atardecer muy lindo aquí en Encanto Colombia. Los esperamos. Barranquilla, Barranquilla es la tierra de Shakira, allá nació, este es el segundo carnaval más grande de todo el mundo, allá las fiestas son todos los fines de semana, de verdad no es un campano. Barranquilla, pasen por acá, muchos colores, muchas opciones, mucha alegría, esto es Barranquilla. Y por acá, con área abierta, pasen por favor, para que vean la sorpresa, terraza. Terraza, aquí hay muy buena foto. De verdad que aquí hay muy buena foto, pasen tranquilos. Ahorita Cristian los va a atender, que es su becero. Gracias, gracias. Estamos ubicados en el centro de Saltillo, calle Juan Aldama 362, entre calle Cariana y Francisco y Madeira, que es la plaza que está aquí cerca. Los esperamos con todo el corazón colombiano para todos ustedes. Tenemos horario desde las 12, las 12 del mediodía hasta las 9 de la tarde. Todos los días. Todos los días absolutamente estamos abiertos para ustedes. Bueno chicos, yo soy Juan Tomay, espero que les haya gustado este vlog, conociendo algo nuevo de otro lugar, y es algo nuevo de lo que es Colombia, aquí por el dueño que es Carlos. Espero que les haya gustado, que puedan visitar el lugar y conocer esto por sus propios ojos. Está muy padre la atención, está excelente la comida, ni se diga. Y pues desde aquí los dejo con Carlos. Bueno, familia, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber venido. Siempre es un gusto atenderlos y bueno, que prueben algo diferente, se atrevan a probar algo diferente aquí en Colombia. Este es un pedazote de Colombia aquí en Saltillo. Muchísimas gracias y son siempre bienvenidos. Así es, así que no olviden darle a darle a suscribirse, a darle a compartir los videos. Vamos a estar subiendo muchas cosas, inclusive también con ellos, aquí se están dando algunos panos de comida. Entonces, muy padre el lugar, la presencia está excelente. Así que si tienen un día de salir a comer, no duden en venir, en serio, no duden en comer. Así que, bueno, nos vemos en la próxima, hasta luego, adiós. Bye.